Estoy aquí llegando a los estudios porque el día de hoy les vamos a mostrar el backstage del videoclip Thumbs Up. De verdad que no se lo pueden perder, así que vamos, vamos, que ya me empiezo a arreglar. Yo soy una chica como todas Pero hay algo en mí que me hace especial Y por supuesto, Carmín, fiel a su estilo, tuvo que ponerle el touch, Carmín, al outfit, al make-up, al peinado, o sea, todo está increíble. No olviden suscribirse a mi canal No pueden parar, no pueden dejar de verme No puede estar más que feliz. Un sueño hecho realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!